Noticias Pemex TV Jenny Ortiz, de 42 años de edad, fue asesinada durante los intentos de saqueo registrados en este galpón, ubicado en Atroncal 5, este domingo en horas de la noche. Sus familiares, llenos de indignación y profundo dolor, repudiaron la represión por parte de la Brigada de Orden Público de la Policía del Estado Táchira. La madre de Jenny comenta que su hija era camarera de un hotel y una mujer muy servicial y trabajadora, quien deja dos hijos, uno de 17 años y otro de 24. La mató, me pague, 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 que hagan justicia, por haberme de aquí tiraron bombas lacrimógenas, esos los niños los tenían, eran acostados en el piso con alcohol y bueno, unas cosas, eso fue muy cholofeo. Familiares reclaman justicia y aseguran que la víctima solo fue a buscar su hijo. Puedo justicia, que se castigue el que me mató a mi hija. Vecinos de la comunidad El Hoyo responsabilizan al gobernador José Bielma Mora por este hecho. Le pedimos justicia al pueblo de Venezuela, le pedimos justicia al presidente Don Maduro, que por favor se salga de la nación, pedimos justicia, mire, aquí está la prueba, si quieren métanme preso por la prueba, vea, aquí está, pueblo de Venezuela, no le tenga miedo a nada. Contactamos al gobernador para que aclarara esta situación y que no quiso ofrecer declaraciones a la prensa sobre este caso. Familiares, amigos y vecinos descartaron la presencia de funcionarios del estado para aclarar este caso. Exigen que se detenga al culpable de este homicidio. Mayerlin Villanueva, Pemex TV Síguenos a ropa TV Pemex